Música Dicen que el poder es el más efectivo de los afrodisíacos. Pero en Estados Unidos, el escándalo que puso en peligro la presidencia de Bill Clinton parece haber superado cualquier expectativa. No podemos negar que William Jefferson Clinton, quien en 1992 fue electo presidente número 42 de la Unión Americana, después de 12 años de regímenes republicanos, es un hombre de gran atractivo que logra provocar suspiros y admiración más allá de su talento político. El hombre más poderoso del mundo nació como William Jefferson Blythe III en agosto de 1946 en Arkansas, en una pequeñísima villa llamada Hope, Esperanza. Su padrastro le dio años más tarde, y luego del fallecimiento de su padre, ese hoy tan famoso apellido, Clinton. Era 1960 cuando, como parte del grupo Muchachos de América, Bill Clinton pisó por primera vez la Casa Blanca y estrechó la mano de quien fuera su gran ídolo, el presidente John F. Kennedy. Nadie podría pensar entonces que esos dos hombres habrían de tener más tarde varias coincidencias. Pero no son solo estos dos presidentes, Clinton y Kennedy, quienes han protagonizado escándalos sexuales. Al interior del 1600 de la avenida Pensilvania, muchos otros episodios de este tipo fueron murmullos que trascendieron la historia. Por ejemplo, Thomas Jefferson, tercer presidente de los Estados Unidos y autor de la declaración de independencia de su país, es al primero a quien se le atribuye un amorío estando en el poder. Fue con una esclava mulata, Sally Hemings, con quien no solo tuvo un largo romance, sino también cuatro hijos. Otro presidente de Estados Unidos, Warren Harding, era bien conocido por promiscuo, tanto que para asegurarse una exitosa carrera política, decidió casarse con una divorciada, poco atractiva, pero millonaria mujer, Florence Kling. Sin embargo, esto no puso fin a la vida disipada del presidente 29 de Estados Unidos. El gran amor de Harding fue Carrie Phillips, a quien llevó a París en un viaje oficial haciendo caso omiso de chismes y de la opinión pública. Pero la lista continuaba, y vendría después Nan Britton, con quien tuvo un hijo. Todos lo sabían. Nadie decía nada. Pero a través de la historia de los Estados Unidos, muchos han sido los hombres del poder que se han visto envueltos en amoríos mucho o poco importantes. Franklin Delano Roosevelt, el único presidente de los Estados Unidos reelecto en cuatro ocasiones por las apremiantes circunstancias que vivía su país, como la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial, tuvo una de las historias ocultas de amor más conocidas. Este hombre que se convirtió en un modelo del político americano, que sacó de gravísimos problemas a su país, tenía una gran debilidad. Las mujeres. El dominio femenino para Roosevelt comenzó con su madre, una mujer de fuerte carácter quien le impuso varias decisiones, y le escogió a la que sería su esposa. Eleanor Roosevelt, sobrina del expresidente Theodore Roosevelt y niña de la alta sociedad. Una mujer poco agraciada físicamente, pero con un talento fuera de lo común. Eleanor sería la primera dama más famosa de la Unión Americana, por dar a su trabajo un carácter más trascendente. El matrimonio Roosevelt, aunque tuvo cinco hijos, no era feliz. Y Franklin, sobre texto de su trabajo político en busca de la presidencia, pasaba mucho tiempo fuera de casa. Cuando llegó el momento de mudarse a Washington, Eleanor Roosevelt, no muy contenta con la sociedad capitalina, y agobiada entre los quehaceres de atención de sus hijos y su propio trabajo, decidió contratar a una secretaria privada, Lucy Mercer. Esta mujer cambiaría para siempre la vida del matrimonio Roosevelt. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!